Bienvenidos un día más a nuestro canal de Embarazo y Bebés. ¿Qué ejercicios puedo hacer después del parto? Hoy te informaremos de los mejores ejercicios posparto para hacer en casa y cuándo puedes empezar a practicarlos. Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal cliqueando aquí abajo, publicaremos nuevos vídeos todas las semanas. Ya tienes a tu bebé en brazos. Como habrás podido comprobar, tu cuerpo no es el mismo y tardarás unos meses en recuperar el peso que tenías antes de quedar embarazada. Una de las mejores formas para recuperar la figura después del embarazo son realizando los ejercicios posparto en casa. Hacer ejercicio tras el embarazo tiene enormes beneficios. No solo nos ayudará a recuperar la figura y perder peso tras el parto, también fortalecerá todo nuestro cuerpo, mejorará nuestra autoestima, aumentará la resistencia y nos dará más energía para afrontar el día. ¿Cuándo empezar a hacer ejercicio tras el embarazo? Ahora que has visto la cantidad de cosas positivas que tiene, te preguntarás ¿cuándo puedo empezar con los ejercicios posparto? Seguramente habrás oído hablar del término cuarentena. Es ese periodo de 6 a 8 semanas tras el parto en el que nuestro cuerpo aún se está recuperando del esfuerzo y los cambios hormonales. Durante este periodo no se debe hacer ejercicio intenso. Ejercicios para la cuarentena. Durante la cuarentena, los ejercicios más importantes son los que te ayudan a tonificar los músculos de suelo pélvico, ya que es la zona más debilitada tras el parto. Los ejercicios más recomendados son... Caminar. Una vez que te sientas recuperada tras el parto, realiza paseos cortos de unos 10 a 20 minutos. Caminar todos los días hará que tengas una recuperación posparto más rápida. Ejercicios de Kegel. Si durante el embarazo realizaste ejercicios para preparar el parto, seguramente te sonarán los ejercicios de Kegel. Para ello, túmbate con las piernas un poco abiertas. Levanta la cadera mientras aprietas los músculos del suelo pélvico. Después relaja y vuelve a la posición inicial. Haz sesiones de 10 al menos dos veces al día. Ejercicios posparto. Pasada la cuarentena, podremos aumentar la intensidad de los ejercicios. Eso sí, debe ser de manera gradual, poco a poco. Continúa practicando los ejercicios de Kegel a la vez que introduces los siguientes ejercicios posparto a tu rutina diaria. Tonificar abdomen. Túmbate boca abajo, con los pies sobre las puntas y los antebrazos en el suelo. Debes mantener la espalda totalmente recta. Permanece así durante unos 20 segundos mientras contraes los glúteos. Este ejercicio te ayudará a tonificar abdomen, glúteos y a mantener el equilibrio. Ejercicio de equilibrio. Colócate de pie apoyada sobre una pierna. Inclina la otra pierna hacia atrás a la vez que levantas el brazo contrario. Eleva la pierna trasera a la vez que bajas el brazo. Aguanta el equilibrio durante unos segundos y después regresa lentamente a la posición inicial. Este ejercicio tonificará todo el cuerpo, mejorará tu equilibrio y te ayudará a prevenir dolores de espalda. Fortalecer el suelo pélvico. Túmbate con la espalda apoyada en el suelo. Levanta las dos piernas mientras contraes los glúteos. Realiza la tijereta, es decir, pasar una pierna por arriba de otra y viceversa. Haz 3 sesiones de 20 repeticiones. Además de fortalecer el suelo pélvico, te ayudará a tonificar el abdomen. Piernas y glúteos. Sitúate de pie. A continuación, lleva tu pierna derecha hacia el frente colocando firmemente tu pie en el suelo. La pierna trasera debe quedar flexionada sin que la rodilla toque suelo. Mantén la espalda recta y el abdomen contraído para no perder el equilibrio. Regresa a la posición inicial y repite con la pierna contraria. Este ejercicio se conoce como desplantes y es excelente para fortalecer piernas y glúteos. Eso es todo por hoy. Complementa estos ejercicios posparto con los consejos que comentamos en nuestro vídeo de aquí arriba cómo adelgazar rápido tras el embarazo. Ya verás que muy pronto recuperas la figura. Por último, recuerda que somos una gran comunidad. No dudes en compartir aquí abajo tus dudas y consejos. Le será de gran ayuda a muchas otras mamás y papás. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!